¡Suscríbete al canal! Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Ella explota como Enivet Toquea como Vipa de Crab Se ve como Tyre Banks Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su peli, su sexy party Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, venta el webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose Más sexual que sepa, bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose Oh, 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 oh Miss Latina, next of model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose Pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Oh, 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 oh Dívetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Oh, 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 oh Si la evolución, la revolución The big, big ball Oh, oh El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes E, eh Ando con el musicólogo Montando presión Oh, oh Con menes y talento De barrio y poder E, eh The big ball Oh, oh Eh, eh Oh, oh